¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? Lo primero que quisiera decir es que en una institución como la Universidad Nacional de Colombia, que tiene más de medio siglo de existencia, el Play Perse es un hito, porque es la primera vez que la Universidad hace un proceso de planificación estratégica que le traza una carta de navegación a las próximas administraciones. Dentro de ese hito mismo que es el Play, el bienestar universitario se constituye entonces en un eje de desarrollo para la Universidad y le han puesto un marco muy específico, que es el bien ser y buen vivir. Lo primero es que ponemos en el centro del bienestar el cuidado de la vida. Lo segundo es que el bienestar universitario asume como una de sus funciones principales la formación integral. Entonces, el cuidado de la vida, la formación integral, le dan al bienestar universitario un enfoque completamente distinto, bajo unos principios de corresponsabilidad que marca una relación también particular de la universidad como institución con los integrantes de la comunidad universitaria y pone dos políticas que le dan soporte, que es, por un lado, la política de educación inclusiva, que recoge todas esas acciones que desarrolla la universidad, hace una apuesta que va más allá de traer a esas poblaciones a la universidad por establecer programas desde un enfoque de equiparación de derechos. Y por otro lado, tenemos la política de universidad promotora de salud y un proyecto transversal que es el de construir una comunidad libre de todo tipo de violencia que es capaz de solucionar de manera dialógica los conflictos, como una forma de dar ejemplo al país, en un país que históricamente ha luchado por la construcción de la paz. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Proyecto cultural, científico y colectivo de la comunidad universitaria Proyecto cultural, científico y colectivo de la comunidad universitaria Proyecto cultural, científico y colectivo de la comunidad universitaria Proyecto cultural, científico y colectivo de la comunidad universitaria Proyecto cultural, científico y colectivo de la comunidad universitaria Proyecto cultural, científico y colectivo de la comunidad universitaria Gracias.